San Juan nos regala hoy la mejor de las definiciones que como creyentes experimentamos que Dios es amor Jesús nos insiste en permanecer en su amor solo quien ama está unido a Cristo tiene el estilo de su vida ama y da la vida por sus hermanos y amarnos es una manifestación del amor de Dios del amor a los hermanos y amarnos es un mandamiento de Jesús si amas a Dios tienes que amar a tus hermanos si amas a tus hermanos ese amor te lleva a amar a Dios yo quiero invitarlos a que nos unamos a varias intenciones la primera que nos unamos a esa campaña de oración que el Santo Padre nos ha invitado de oración para que ya cese la pandemia en todo el mundo en segundo lugar yo quiero unirme a las familias que han sufrido el lunes pasado con esta terrible tragedia del metro en la Ciudad de México de la línea 12 me uno pues a esas familias y los invito a que nos unamos para pedirle a Dios por esas familias en tercer lugar pidamos a Dios nuestro Señor por el pueblo colombiano y finalmente por nuestras mamás en la familia la mamá es lo más sagrado que tenemos ella nos da la vida, ella nos dio la vida la iglesia siempre siempre predicará el Evangelio de la vida el Evangelio de la familia por eso pidamos a Dios nuestro Señor por nuestras mamás si son difuntas para que ya estén gozando de la presencia de Dios nuestro Padre si son vivas para que el Señor las bendiga para que el Señor las cuide para que el Señor les dé la salud